Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Dí. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática, física y química. Y ahí debajo, además, del botoncito de me gusta, tenéis el link donde os llevará a mi blog, donde tenemos desarrollado todo el temario, los enunciados ejercicios, todo bien ordenadín, o eso espero. Así que nos vemos ahí. Venga, entonces vamos a hacer este ejercicio. Dice, un satélite de masa 200 kilogramos describe una órbita circular de 600 kilómetros sobre la superficie terrestre. A, deduce la expresión de la velocidad orbital. Bueno, eso lo sabemos hacer ya, vamos, con los ojos cerrados. B, calcular el periodo de giro. Calculamos el periodo. Y C, calcular la energía mecánica. Bueno, entonces tenemos, y nos dan datos, radio a la Tierra y la gravedad. Entonces no nos dicen alrededor de qué, sobre la superficie terrestre. Entonces, sí es la Tierra. Bien, entonces tenemos la Tierra aquí, ¿sí? Y un satélite de 200 kilogramos orbitando alrededor. Bien, entonces lo primero vamos a hacer, la demostración de la velocidad orbital. Nosotros sabemos, sumatorio de fuerzas es igual a m por v al cuadrado partido el radio, ¿eh? Porque es dinámica circular. ¿Qué fuerza tenemos? Tenemos fuerza gravitatoria, que es g por m por m minúscula partido el radio al cuadrado. Igual a m por v al cuadrado partido el radio. Esta m con esta m se me va, este radio con este radio y nos queda que v es igual a raíz cuadrada de g por m partido el radio. No me entretengo mucho porque la he demostrado, vamos, yo creo que ya 20 veces. Bien, y ahora hacemos la velocidad. No nos la pide realmente, pero bueno, dice, dice, deduce la expresión. Pero bueno, ya que la he calculado, la expresión voy a calcular la velocidad porque a lo mejor la necesitamos para luego. 6,67 por 10 a la menos 11 por m, que es la masa de la Tierra, que no la conocemos, uy, daros cuenta, no la conocemos, partido el radio de la Tierra, que son 6.400, ¿vale? Y ojo que lo tenemos que pasar a metros, luego añadimos 3, ¿vale? Bien, aquí una cosa interesante, ¿vale? Muchas veces en los datos de los problemas solo me dan bien el radio de la Tierra o bien me dan la masa de la Tierra. Y el otro, ¿sí? El otro dato lo tengo que calcular yo. Es decir, en este caso me dan el radio de la Tierra, yo voy a tener que calcular la masa de la Tierra, ¿eh? La tengo que calcular. ¿Cómo la calculo? Bueno, yo lo llamo el comodín de la llamada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros sabemos la gravedad que hay en la Tierra. Sabemos que g es igual a g por la masa de la Tierra partido el radio de la Tierra, ¿sí? ¿Y cuánto vale la gravedad en la superficie terrestre? Pues 9,8. Entonces decimos 9,8 es igual a g por la masa de la Tierra partido el radio de la Tierra al cuadrado. Y de ahí despejamos la masa de la Tierra, ¿vale? 9,8 RT al cuadrado partido g. Es decir, sería 9,8 por la radio de la Tierra, que son 6,4 y 3 ceros más, ¿sí? Elevado al cuadrado partido 6,67 por 10 a la menos a g. Vale, yo sé que más o menos la masa de la Tierra es 5,98 por 10 a la 24. ¿Sí? Y a mí en este caso me da 6,018 por 10 a la 24 kilogramos. Luego tengo que utilizar este dato, pero yo sé, como sabía, más o menos que es 5,98 o 6 por 10 a 24, dependiendo del libro. No es que adelgace y engorde, ¿eh? Ahí depende del rondeo que usemos. Pues bueno, vamos, sabemos que está bien y vamos a usar este dato como la masa de la Tierra. ¿Habéis entendido lo del comodín? Sí, pues subrayar y podéis poner comodín. Esto lo llamamos comodín, ¿vale? Todos los días aprendiendo un truquillo, ¿eh? No os quejaréis. Venga, entonces ya lo metemos aquí, 6,018 por 10 a la 24. ¿Vale? Y cogemos la calculadora y a mí me dio 7,572,51 metros partido de segundo. Bueno, voy a marcar ese 2 bien. No me ha quedado ahí churro, churrío. Ahí lo tenemos. Venga, y nos ponemos un bien. Venga, un bien, ¿eh? Que me lo merezco, ¿eh? Ese sería el apartado A, ¿vale? Lo más interesante, el apartado A es el comodín. ¿Vale? Venga. El B. El B que nos dice. El periodo de giro. Pues vamos a ello. Sería T es igual a 2 pi por R partido V. Podríamos hacer la demostración, ¿sí? De las leyes de Kepler. De la tercera ley de Kepler, ¿vale? Que la hemos hecho varias veces. Pero, bueno, ya que conocemos todo, ¿sí? Conocemos el radio. No conocemos el radio, pero lo podemos calcular. ¿Vale? Ojo que nos dan la altura. Una órbita circular de 600 kilómetros sobre la superficie terrestre. Luego nos están dando la altura, ¿eh? Tener mucho cuidadete. ¿Vale? Entonces, el radio de la órbita es 6400 más 600. Es decir, 7000 kilómetros. ¿Eh? Lo pasamos a metros. ¿Qué es multiplicar por 1000? Un kilómetro. Son 1000 metros. Entonces, nos queda 7 millones, ¿eh? Poco, ¿eh? Ahí al lado. 7 millones de metros. ¿Vale? Entonces, sería 2 pi por 7 millones. Partido la velocidad de órbita que la calculamos anteriormente. Al que no le guste esta fórmula, ¿eh? La puede hacer por la fórmula de la tercera ley de Kepler. ¿Eh? Que daría exactamente lo mismo. 5.808 segundos. ¿Vale? 5.8008 segundos. Venga. Y me va a poner un bien. ¿Vale? Y vamos a hacer el apartado C. Yo creo que me coja aquí. Sí, me coja aquí. La energía mecánica, C. Nosotros podemos tirar de fórmula de energía mecánica, ¿eh? Que hemos hecho la demostración anteriormente. O, bueno, digo, bueno, es la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética es un medio de m por u al cuadrado menos g por m por m partido radio. Entonces, yo lo voy a hacer por esta fórmula. Sería menos un medio por m minúscula, que es la masa del satélite, que son 200. ¿Vale? Por la velocidad al cuadrado, que son 7.572,5 al cuadrado. Menos la g, que es 6,67, por 10 a la menos 11. Bueno, te voy a quitar de ahí el enlace, ¿sí? Por g por m mayúscula, que es la masa de la Tierra. Vale, ahí la tenemos. Pensé que no estaba. ¡Qué susto! 6,18 por 10 a la 24 por la masa minúscula, que son 200, si no me equivoco. Vale, bien. Sergio, no metas la pata ahora al final. Partido el radio de órbita, que son 7 millones. Creo que no va a meter la pata, porque cuando hay tantos ceros y tantos números, me baila la vista. Bueno, entonces, el primer sumando. La energía cinética, ¿cuánto me dio? A ver, lo tengo por aquí. 5,73 por 10 a la 9. 5,73 por 10 a la 9. Y la energía potencial, ¿cuánto nos dio? Me dio menos 1,15 por 10 a la 10. Sí, menos 1,15 por 10 a la 10. Vale, en julio los dos. Luego, la energía mecánica me dio menos 5,73 por 10 a la 9, julio. Y esa sería la energía mecánica del satélite. Bien, ¿entendido? Voy a poner un bien bien grande. Y venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos.